Cuando quiero dejarla de querer, una voz me protesta Y si acaso le pregunto por qué, no me da una respuesta Y comienza el debate así, con dos voces dentro de mí Una lucha entre yo y mi otro yo Si ella llama y no quiero contestar, mi otro yo le contesta Y cuando ella me viene a visitar, él le abre la puerta Si me quedo callado le habla a él, le da besos y abrazos y no sé Si es que ya estoy perdiendo la razón Yo y mi otro yo, somos tan diferentes Yo tratando de olvidarla, que todavía la quiere Yo y mi otro yo, somos tan diferentes Y si el corazón te manda, ya no hay nada que hacer No tienes poderla ver Ella tiene un sistema de querer, caprichoso y extraño Si te da su cariño alguna vez, luego va y te hace daño Todo esto le explico a mi otro yo, pero él no lo quiere comprender El amor no hace caso a la razón Yo y mi otro yo, somos tan diferentes Yo tratando de olvidarla, que todavía la quiere Yo y mi otro yo, somos tan diferentes Y si el corazón te manda, ya no hay nada que hacer No tienes poderla ver Yo y mi otro yo, ese no soy yo, somos tan diferentes Yo tratando de olvidarla, que todavía la quiere Yo y mi otro yo, ese no soy yo, somos tan diferentes Y si el corazón te manda, y si el corazón te manda, ya no hay nada que hacer Y si el corazón te manda, ya no hay nada que hacer Yo y mi otro yo, ese no soy yo, somos tan diferentes Él y yo, que voy a hacer con él Y mi otro yo y yo, nunca nos vamos a entender No, 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 no Yo y mi otro yo, ese no soy yo, somos tan diferentes Él y yo, yo no lo entiendo Y mi otro yo y yo, no lo comprendo Pero me están convenciendo Yo y mi otro yo, ese no soy yo, somos tan diferentes Él y yo, ese tipo Y mi otro yo y yo, me está mirando desde el espejo Oh, 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 oh Oh, 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 oh